En la Universidad Mariana estamos de aniversario y queremos compartir esta fecha contigo. Vamos a poner a prueba tu conocimiento sobre el proceso de acreditación institucional. Así que ven y gana con nosotros. Este jueves 3 de octubre en el marco de las fiestas franciscanas vamos a tener nuestro juego Acredítate. Este consistirá en tres niveles cada uno de 10 preguntas que tú responderás e irás ganando muchos premios. Entre ellos tenemos una cena en Portón 20, un bono consumible por 100 mil pesos en la cafetería de la universidad, un descuento en la matrícula de la U y además de eso muchísimos premios. Así que acércate a la plazoleta San Francisco y ahí te esperamos.